Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Miren, hoy estamos conversando sobre la máquina financiera, sus aspectos técnicos. Y hemos hablado ya en otros programas con bastante conciencia del ser mental adecuado. Y hemos hablado de los riesgos, hemos hablado de la ubicación del emprendimiento, de la planificación. Y dentro de la planificación está el tema de la persuasión, las redes de apoyo, el poder. Es muy importante que el emprendedor desarrolle poder personal, en el sentido de que con esa fortaleza mental, con ese ser mental adecuado, haga de su comportamiento un ejemplo en su equipo, un ejemplo en la colectividad en la que operan los mercados. Y eso no es sencillo, porque a veces se generan conflictos, el emprendedor tiene que ser negociador, tiene que asumir su cuota de responsabilidad cuando existe un conflicto, porque él tiene una visión, el emprendedor tiene una visión para su negocio, y persigue esa visión, y con mucho respeto, pues debe defender esa visión. Con mucho respeto a los demás, pero eso no garantiza que en el camino a personas no les guste eso. O que se opongan a ti como emprendedor, o que por envidia, por, vamos a decirlo así, hasta por competencia, te coloquen problemas y trabas en tu camino. Entonces el emprendedor tiene que tener estrategias deliberadas, para planificar, para influenciar y persuadir a otros, y manejar el conflicto. Esto es importantísimo en cuanto a su comportamiento. Y desarrollar un poder, en este sentido, pues es un poder de persuasión. Y construir redes de apoyo, ningún emprendedor puede hacer las cosas solo. Y en la construcción de esas redes de apoyo, bueno, no todo el mundo te va a apoyar. Eso es así. Habrá unos que te apoyan, otros que no. Eso es normal. O sea, quiero decirle esto a los emprendedores, porque eso es totalmente normal, porque algunos se desaniman o piensan que todo es un jardín de flores, y que es una maravilla, y que todo es fácil, y eso no es así. En ningún lugar del mundo, por cierto. Eso es universal. Entonces, en tu equipo de colaboradores habrá personas, habrá tráfico, gente que entra, que sale, trabajadores que entran, que salen, amigos que entran, que salen. Entonces, de ese tráfico, irán quedando los que tengan la mejor actitud y aptitud para con tu emprendimiento. Esas personas clave van a ser agentes para alcanzar los objetivos del emprendedor. Y es necesario desarrollar y mantener una red de contactos de negocios también, de los aliados, de los clientes. Construir esa red es fundamental para que puedas alcanzar tus objetivos. Entonces, ese poder está constituido por esas estrategias personales, el comportamiento, tu red de colaboradores, las personas claves que van a ser tus agentes para alcanzar los objetivos. En esa red están tus trabajadores, tus aliados, tu familia, y también una red de contactos de negocios. O sea, las personas con las cuales vas a hacer negocios y a través de las cuales vas a hacer negocios. Eso es fundamental, conjuntamente con el manejo de los riesgos. Bueno, queremos también, por cierto, agradecer a la librería Tecniciencia que siempre nos provee de libros interesantísimos. En nuestra cuenta de Instagram, ahí pueden revisar a través del numeral Libros Productivos y también a través del numeral Gerencia para Todos Books, los libros que recomendamos de la librería Tecniciencia. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. ¡Gerencia! Gracias.